¿Cómo se desarrolla el voto con boleta electrónica? Promediando la mitad de estas jornadas, paso de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias en la provincia de Salta, la jornada se desarrolla con normalidad, aunque hubo algunas quejas de los votantes cuando se acercaron a su fragar. En algunas localidades como Gran, Metán y Tartagal, se registraron algunas fallas técnicas en las máquinas donde se realiza el voto con boleta electrónica. Desde el Tribunal Electoral, aseguraron a la Gaceta de que estas cuestiones se fueron resolviendo a medida que avanzaba la mañana y que ya no se registran incidentes. En Iruya, en cambio, los problemas son más complicados. La lluvia impide que la votación se desarrolle con normalidad. Otra particularidad se registró en Cerrillos, donde un candidato adelantó que mañana denunciara ante la justicia la entrega de bolsones con mercadería a los votantes. Más allá de algunas cuestiones aisladas, la jornada se desarrolla con total normalidad. Ustedes van a poder conocer todos los resultados a través de lagacetasalta.com y también de nuestro Twitter, arroba lagacetasalta.